Bueno, tenemos para contarte una triste noticia, pero como lo hacemos a menudo con aquellos vecinos que son reconocidos en la comarca y que muchas veces se enteran del resto de los vecinos en un acontecimiento vía Mapuchito, consideramos oportuno hacer este tipo de... y dar a conocer este tipo de información. En este sentido tengo para contarles que falleció Osvaldo Miguel Otero. Seguramente quien escuche el nombre dirá, ¿quién es Osvaldo Miguel Otero? Bueno, es Pinky Otero. Nuestro querido amigo Pinky Otero falleció aquí en Patagones a los 69 años de edad. En sus restos ya han sido velados aquí en Vaino 314, en la sala B de la empresa El Yuso y ya fueron trasladados al cementerio Parque de Paz de Patagones. ¿Qué se puede decir de un hombre íntegro como Pinky Otero? Por lo menos nosotros lo conocimos de toda una vida. Un laburante, es un apellido muy tradicional de la comarca, pero solo me voy a detener en el nombre de Pinky, porque a quien conocí allá por el año 1987, cuando integraba la conducción de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Turismo de Vierma. Posteriormente, además fue auspiciante de este periodista en la televisión, en la radio durante muchos años. Y en los últimos tiempos, Pinky Otero tiene un negocio aquí en Carmen de Patagones, frente a la Plaza Villarino, donde actualmente vamos a comprar, y donde muchos seguramente recordarán, en la esquina de Botazzi, que antes estaba en la esquina y que ahora está a mitad de cuadra. Bueno, así también se lo puede ver a Pinky Otero trabajando como lo hizo toda la vida. Así que nada más que expresar nuestras condolencias a su familia, nuestro reconocimiento a Pinky Otero por su paso en esta vida, y lo que contribuyó a través de su trabajo. Repito, fue miembro de la Cámara de Comercio de Vierma, un vecino solidario en muchas ocasiones, con quien cultivamos una amistad de muchos años, y que a pesar de no vernos en el tiempo muy a menudo, las veces que nos encontrábamos, siempre ese afecto estaba presente. Así que vaya, repito, nuestras condolencias para toda la familia de Pinky Otero, que falleció en Patagones a los 69 años de edad.